Uno más en tu vida, solamente fui uno más Al que usaste a tu favor, a tu antojo y convicción Uno más en tu vida, de tus juegos el mejor Es hambriento de tus besos, de tu anzuelo seductor Uno más rendido a tus pies, presa fácil de placer Uno más que por tu amor, hoy es preso del dolor Uno más que hoy tiene que aprender, de las reglas del querer Entre más y más se quiere, tarde o temprano te hiere Uno más en la lista, de tu extensa conexión Y un amante fatalista, jugando al conquistador Uno más en tu vida, de tus juegos el mejor Es hambriento de tus besos, de tu anzuelo seductor Uno más rendido a tus pies, presa fácil de placer Uno más que por tu amor, hoy es preso del dolor Uno más que hoy tiene que aprender, de las reglas del querer Entre más y más se quiere, tarde o temprano te hiere Uno más que hoy tiene que aprender, de las reglas del querer Uno más rendido a tus pies, presa fácil de placer Uno más que por tu amor, hoy es preso del dolor Uno más que por tu amor, hoy es preso del dolor Uno más que hoy tiene que aprender, de las reglas del querer Entre más y más se quiere, tarde o temprano te hiere Uno más, soy uno más Uno más que por tu amor, hoy es preso del dolor Uno más que por tu amor, hoy es preso del dolor Uno más que por tu amor, hoy es preso del dolor Uno más que por tu amor, hoy es preso del dolor Uno más que por tu amor, hoy es preso del dolor Uno más que por tu amor, hoy es preso del dolor Uno más que por tu amor, hoy es preso del dolor